No podemos entrar si no fuera por la sangre de Jesús Denle un aplauso a la sangre de Jesús Solo por tu sangre, solo por tu sangre Solo por tu sangre, puedo estar contigo Solo por tu muerte Tú me diste vida cuando resucitaste Tu victoria también fue mía Solo por tu sangre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Puedo estar contigo Solo por tu sangre, solo por tu sangre Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre Y siempre Y siempre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Solo por tu sangre Puedo estar contigo Puedo estar contigo También fue mía También fue mía Puedo entrar a tu santo lugar Todos mis pecados, todos mis pecados Clavaste en la cruz Por siempre Por siempre La grandeza La grandeza de nuestro Rey Corte en la cruz Y siempre Y siempre Y siempre Si no ves más puedo entrar Puedo entrar a tu santo lugar Todos mis pecados, todos mis pecados Me absten labros por siempre Y siempre Solo por, solo por, solo por, solo por tu sangre Solo por, solo por tu sangre Puedo estar contigo Solo por, solo por tu muerte Tú me diste vida Cuando resucitaste Tu victoria también fue Mía